Yo entiendo esa preocupación suya por la indefinición jurídica de su situación en Venezuela, pero usted está en una habitación de 4x5, pues digna, cuidada, con vigilancia perimetral para que nadie le haga nada y en un estado de tensión indefinido que la angustia. Pero, ¿usted estaría dispuesta a cambiar todo eso por una celda en la cárcel del Buen Pastor? Hay una gran diferencia, si a mí me van a dar una celda independiente, aislada de cualquier tercero que pueda acceder a mí y que me brinde las garantías, sobre todo la protección que yo merezco, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy una persona de un alto nivel de riesgo, si a mí me brindan las garantías sobre mi integridad, yo estoy dispuesta porque es que yo duré un año y medio en el Buen Pastor, en donde hice grandes amigas, en donde estaba de alguna u otra manera acompañada en otras condiciones, como te digo, aquí puedo tener todas las comodidades, a mí me tratan muy bien, nunca me han tratado de manera indecorosa, me han respetado mi dignidad, me han tratado con respeto. Podría decirse que tengo muchos beneficios, pero estoy encerrada en un cuarto en donde yo no tengo la posibilidad de ver ni la luz del día. Entonces, con esto te quiero decir que jaula puede ser de oro, pero jaula es jaula. Ahora, yo lo que quiero es darle la cara a mi país y a todas esas personas que a veces abren la boca porque la vida o porque Dios les dio lengua, pero parece que descerebrados, que se ponen a decir estupideces, prófuga, entrega, te ven a pagar, tú lo que quieres es venir a dañar una campaña, son personas estúpidas y fanáticas que no entienden cuál es la verdadera situación y es bueno que tengan claro que yo nunca he querido ocultarme a la justicia, al contrario, lo que he querido es que se haga justicia porque en El Buen Pastor nadie me escuchaba, yo era una presa más, pero con muchas cosas que contarle al país, pero con un afán, la clase política de taparme la boca y de verme muerta y de hecho todo lo que ocurrió después de mi fuga es muestra de ello, querían, era asesinarme para que yo no hablara todos los secretos que le tengo, no solamente a los políticos que denuncie, a muchos políticos, pero igual yo no me voy a echar a medio país de enemigo, no es mi intención, yo sí de alguna manera temo por mi vida y por la vida de mi familia, solamente quiero que se haga justicia y que quienes me hicieron el daño, que me hicieron, también paguen por todos los delitos que cometieron y que fueron muchos más que los míos, porque yo no fui la que desvíe recursos del Estado, yo no fui la que saqué dinero de mi bolsillo para financiar una campaña, yo no fui quien se robó un peso de ninguna institución, entre otras cosas, Daniel Coronel. Te voy a también dejar claro algo, Aida Merlano nunca ha tenido un cargo para entregárselo a un familiar o para recomendárselo a un amigo, nunca me beneficié de ningún instituto, ministerio, de ningún beneficio burocrático, nunca me robé un peso de ningún ciudadano, de ninguno, al contrario, mi salario del Congreso todavía está en el BBVA bajo una denuncia que le coloqué, porque me saquearon las cuentas, el mismo BBVA, me saquearon las cuentas que era el salario mío del Congreso, porque ni eso yo me lo gastaba, yo me gastaba el dinero que era producto de mi trabajo como constructora y como comerciante, comerciante, porque yo no dependo de la política y nunca dependí de la política, eso sí quiero dejarlo claro, para los que a veces dicen que se entregue la ladrona que se robó la plata de nosotros, yo no le he robado plata a nadie, al contrario, a mí el Estado me ha hecho perder muchos millones, muchos, gastando dinero en abogados con todos los procesos que me llevan y todos los montajes que han hecho en mi contra, entre otras cosas, esa extinción de dominio sobre mis propiedades, propiedades adquiridas antes de ser política y que hoy están en manos de terceras personas sin terminar un juicio que demuestre que sí son adquiridas legalmente, como en su efecto va a pasar, pero que ojalá cuando me las entreguen no estén totalmente destruidas y que también me enteré que están vendiendo mis carros de manera legal y lo está haciendo la SAES y eso sí lo quiero denunciar públicamente porque mis dos carros los están negociando, uno los entregaron para el Congreso de la República y el otro está siendo tramitado para un traspaso de manera ilegal, entonces están haciendo feria con mil propiedades que fueron adquiridas de manera legal. Yo he sido una víctima de toda esta situación, no del hecho de haber sido condenada por la compra de votos, no. Yo he sido una víctima por una persecución política de todo un gobierno y de dos familias tradicionales del país que por celos, por mujeres celosas y por un señor hambriento de poder, vio el riesgo, todo el poder que tiene en el Atlántico, me refiero al papá de Alejandro Char, y a las familias de las dos familias que denuncié, fueron artífices de todo lo que me está ocurriendo y no precisamente por ser yo corrupta o ladrona o quedarme con un peso de la gente, porque antes por el contrario, Aida es una mujer dadivosa que de su dinero, de lo que se ganaba de manera privada, lo único que ha hecho por Barranquilla es ayudar a muchos jóvenes a salir adelante, a graduar universitarios, ayudar a madres cabezas de familia y no con plata del Estado, asumiendo responsabilidad del Estado por amor y muchas cosas que no voy a mencionar y que no vienen al caso, porque lo que hace tu mano derecha no debe saberlo la izquierda, pero es bueno que cuando se informen sobre mi caso, sepan realmente todo lo que hicieron conmigo y yo creo que ya está bueno de tanto daño y creo que es el momento que el presidente, sea persona de mi situación y que en manos de mi abogado Miguel Ángel de Río, que estoy segura que vamos a demostrar todas las injusticias que han cometido en mi proceso, vamos a llevar el proceso a revisión que debería irse a revisión por muchas razones y no solamente a revisión, deberíamos llevarlo también a la Corte Penal Internacional, porque Colombia, el Estado, el presidente pasado y todo el gobierno y la justicia, lo que hicieron fueron demasiados atropellos con una persona, que lo único que ha hecho yo creo que es respirar y meterse con dos familias poderosas del Atlántico. La ex senadora Aida Merlano reconoce que ha participado en delitos, pero también se reclama como víctima de quienes en algún momento fueron sus aliados y algo más también, sus amores. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, ex senadora Aida Merlano. Esta era una cita largamente aplazada por las circunstancias hasta que le llegó el día. Cada vez que la señora Merlano habla, se enciende un ventilador. Sus declaraciones suceden pocos días antes de una audiencia citada por la Corte Suprema de Justicia para que el expresidente del Congreso, Arturo Char, rinda indagatoria por estos mismos hechos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias nuevamente al doctor Miguel Ángel, que de verdad ha sido un ángel en mi vida. Cuando pensé haberlo perdido todo, cuando me quedé sin esperanzas, a buena hora apareció él para brindarme su apoyo profesional y también afectivo, porque es un hombre que tiene una calidad humana increíble. Y sobre todo también a ti, Daniel, que me has abierto micrófono siempre en cara a la verdad, sin el amarillismo y sin el odio que generan los medios de comunicación y que creo que es uno de los daños más grandes que puede tener la humanidad. Gracias a toda tu audiencia y gracias a Colombia también por escuchar esta entrevista y espero que después de esta entrevista no vengan cosas negativas para mi vida, sino por el contrario, que pase lo que tenga que pasar. Gracias. Ok. Muy gracias a los dos. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.